Empezó la acción, esta es la presentación de Yovel suyo, evolución, el mejor programa en diversión Desde RT para toda la nación, los raperos activos, escupiendo fuego en vivo Las mejores batallas presentadas por el Divo, yo sé que te gusta ver esta mierda Video semanal, suscríbete al canal pa' que no te lo pierda Te lo dice el Divo MC, aquí hay goto en rap o el caño, ven a bañarte Bien, yo sé que te lo dice mi gente, yo soy el Divo MC, y esto es Yovel suyo, evolución Y hoy tengo un artista exclusivamente desde los ríos, te vino a romper, venga acá, dale un lado a la gente ¿Qué es tu eres? ¿Qué es lo que? Que lo que, ellos saben que es lo que conmigo ya, más cabrón en la casa Y tengo que ver con el que quiera, que yo voy a desplumar Yo te tengo un gallo fuerte ustedes Ven, ¿cuál es? Ven tú mismo, ve acá Realmente suéltame la pita y mándame una de la gente Este tipo es un hediondo, te digo la razón Cuando se lava los pieles, pega psicote a la pata de jabón Le llaman el cazatiburón, mete una pierna en el mar Y lo mata todo de contaminación Cualquiera que oye este ratrero Ni tiene un bajo más fuerte que una pita de playero Un perfume permanente, marca vertedero La cola de un zorrillo, alante sí huele a florero Caballero, mire, usted es saquerosísimo Ya no tiene un bajo porque creció de tamaño Eres altísimo, Jesús santísimo Así me quiere humillar, veo un nuevo sabor de jugo en tu cara Es fin y ya, echa pa' allá Ahora me habla de jugo y te denuzco Porque si tú eres un matatán, entonces soy un matazuco Más que tú me busco, tú no te buscas ni un chin No me hable de pina, que tú tienes más que un puerco spin Voy a darte fin, di que puerco espima, cabrón Tú lo que tienes es que pasarte un abejón Mírate la cabeza manganzón Tienes pa' primera, pa' segunda y también pa' home Dime algo, a sinceridad varón Tú naciste lloviendo, te diste tremendo mojón Oye, yo soy el original y tú eres blon Deja tu envidia y no seas tan bocón Nada más me para tricando Tú trabajas en tricón ¿Y qué fue? Te dieron zoom en ese narizón Tú quieres la clonación, deja el idiotismo No me ganas ni aunque me metas en tu cuerpo y me tires yo mismo Eres una cabra, lo sabía Te dicen macabro y tus mujeres son macabras todavía No hables de mujeres, nunca ha besado por tu rareza Nada más te salvas si te bebes una de esas Porque la cerveza, tu novia fue un certamen de belleza Y la corona que le dieron estaba fría con limón en una mesa Pero tu novia son peores, al infierno está condenado Porque todas las mujeres que tú vangas son pecados Y entiendo por qué vives en los ríos, es evidente Y cómo no te electrocuta con toda esa ropa corriente Hablando de ropa mala ahí, te voy a montar la neta en el abecedario La tuya no es falsificar, falsificeta Se saca más al daño y con sus palacias Mírate la cara, con más pastillas que una farmacia Ok, tengo muchas pastillas Lo que yo no tengo es como tú, eso dos dientes de ardilla Delante de mí no brilla, soy un sabio, violo leyes Tú eres demasiado bruto, yo te gano, soy Popeye Pero tú eres más bruto de lo que pensaba Me contaban que en los baños de la escuela defescaba Y pa' colmo no lo bajaba Que hasta la materia fecal tú la dejabas Ni siquiera te limpiaba, marica En ti fue que se inauguró el virus del Zika No, 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 no No, 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 no No eso mi gente, este fue el macabro Desde México, yo que lo que ustedes digan Cual fue que ganó El macabro o la sombra Saben, lleguen el tema del que está matando en YouTube Este video fue dedicado a la gente de Colombia que están activos con uno Este video fue con ustedes Y comenta el nombre de tu país para dedicarle al siguiente video Al país que tenga más comentarios Ya ustedes saben